Quítate una prenda de arriba o los calzones, dice aquí Alta o baja, güey, no accesorios Esa es prenda Mira, Cari, fendejo Es un accesorio No, eso no es accesorio ¿Cómo no? ¿Qué es, amigo? Eso no es una prenda Eso no es accesorio, güey Es prenda Es una prenda, no sé Es un accesorio, cuéntanos, es un accesorio ¿Quién dice, pendejo? Yo, pendejo, pues, pendejo Te quiero ver la perca, güey A ver Eli dice Ok, Mia Khalifa dice las malas lenguas que se va a retirar del cine No La verdad es que Mia Voy a contar este pedo del cine porno Porque Mia Khalifa está muy rica, amigo Así que Estamos diciendo lo de Mia Khalifa con este pedo Pero supuestamente firmó un contrato por año y medio Y esto finaliza en el 2017, vato Así que no 2018 Así que No te preocupes, amigo Mia Khalifa todavía va a seguir enseñando esas tremendas tetas Esas buenas cogidas que mete Así que Ya Ya mete el zapato, amigo Te chingaste Dice Que te depilas tu zona Descríbelo ¿Cómo lo describo? Tengo al mohicano como el pinche Robert De Niro en la película de Taxi Driver Así lo tengo Rápido, rápido Que hay que duerme Que hay que duerme Si vas a echar en la cama de tus papás Pues no tengo papás, güey Pero Desde la piscindaria Sí, güey Sí, sí, sí Eh, sexo rudo o tierno? Me gusta rudo el pedo Eso no vale No vale El peor defecto, güey Ser negro Echa, arriesgado Y otra Pues la mara y la prensa A la beca Dice Mi fantasía sexual, güey Mi fantasía sexual es Mi fantasía sexual es este Estar en un edén con un chingo de morras No un edén Sino como en un cuarto Ya lo había hecho así como súper largo Con un chingo de morras Un fin de semana Perderme y coger Y hasta que me acabe, güey Dale ¿Qué pensaste cuando me conociste? ¿Qué pensaste? Va, bueno, güey Es a ti, güey Cuando te conocí, güey Ni lo dejan entrar Pensaba Ni qué? Nada, güey Más de verga Que ni te dejan entrar En el cuarto cuarto ¿Qué pensé cuando te conocí, güey? Pues la neta Como te conocí desde el kinder, güey Pensaba Ni me acuerdo ¿Cómo se llamaría esa niña? En el mío también No me acuerdo ¿De qué verga, güey? Sí, vale, verga, güey Dice ¿Qué dice Eddy? Uf, qué bien Sí, amigo Eddy No te preocupes Si vendrán estos videos Ni a Khalifa Porque va a sacar algo El primero de julio Va a estar mal Dice Cuenta si has tenido Una experiencia ¿Qué? ¿Damián? ¿Tú no? No, te la preguntaron a ti Por favor No, güey Obviamente no, güey Yo obviamente perdón Ah, por Dios Ya tengo una secundaria ¿Has probado el semen? Pues nada más De los labios De mi Excel Ok Dice El lugar más loco Donde has tenido Este ya no ha pasado, güey Bueno, vato Ya terminamos aquí Y qué más dice Uf, qué bien De la chingada Bueno, ya nos vamos A chingadas Amigos, señores Charly Muchas gracias, amigos ¿Verdad? Este Aquí está mi prenda, amigos Ahí está su prenda Que le quise hacer a la mamada Porque pasa el ejercicio Bien apestoso, güey Pero aquí están mis hijos Recuerden que te gustaran, señores Y bueno, por aquí va a estar Recibando un botoncito Para que vayan y se suscriban Y pues bueno, ya la chingada Para que... Ya, eh... El Damián anda nada más viendo A ver qué... ¿Qué quieren, güey? Eh... Va a estar Recibando un botoncito Para que vayan y me piquen Y bueno, nos redirija A todos los canales De su madre que estamos haciendo aquí, señores Ahí está el pilín De, eh... Sí le tiran Ales Sí, güey, güey ¿Sí? Sí, güey, güey Ya sabes, suscriban Hagan lo que quieran, señores A chingar a su madre Mami, te amo mucho Mami, te amo A los chau Le valió, güey No seas hijo de puta, güey